Tú me quieres preguntar algo a mí, ¿no? Hombre, ahora que me has dicho que conociste a Chabela, ¿no has tenido que conocer a gente tan fuerte? ¡Qué suerte! ¿Y lo estás escribiendo? ¿Vas a interpretar a Chabela? Eso es una cosa así que... Digo, que aún no puedo contar del todo, pero yo estoy, vamos, súper, súper asustada con eso. No te voy a... Cortamos y esto no lo grabéis. Cuéntame lo de Chabela. Lo más surrealista de lo que yo vivo es el cantar con mis maestros. O sea, las veces que estoy con Serrat, con Víctor Manuel, con Joaquín Sabina, con Ana Belén, o sea... Bueno, y con grupos de rock. Es que es muy fuerte. O sea, creo que eso es de lo más bestia. Y muchos de ellos ya son mis amigos. Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business. Oye, Rosalín, siempre hay un antes y un después porque de repente tú estás en Albacete, ¿no? Entonces en Albacete y de repente... Sí, te ríes. ¿Por qué te ríes? ¿Para decir Albacete? No, porque es como me voy a reír yo por eso. No, de que de repente... Sí. Pasan cosas. Pasan cosas. Pero qué chulo el cambio de... Tranquilita viviendo en Albacete y... Y ahora la locura. Bueno, de todas maneras, o sea, yo, aunque nació en Albacete y al cole iba a Albacete, encima yo me criaba en un pueblo. Pueblo, pueblo. O sea, un pueblo de Albacete. En la Sierra del Segura. ¿Tú conoces esa parte? Sí, yo he estado en Chinchilla he estado. Vale, bueno, pero Chinchilla está pegado. Pero la sierra es donde se rodó, amanece que no es poco... Bueno, es pueblo, pueblo, cerca de Riopar, por ahí, se llama el Letur, el pueblo de mi madre. Entonces yo me he criado en el pueblo. Entonces esa tranquilidad es mucho mayor que la de Albacete. Y ahora es verdad que mi vida es una locura. Yo creo que nuestra vida sí que está como muy llena de contrastes. Porque aquí en Madrid también vivo en un pueblo. Y tengo mi huerta. Y necesito salir como a pasear por la montaña. O sea, a mí no es capital, pero te vas al Estrarradio a reencontrarte, ¿no? Mi vecino tiene gallinas, tal, entonces estoy todo el rato escuchando cómo canta el gallo. Sonidos de pueblo, ¿no? De esos que oyes cantar al gallo y tal. Y de repente estás en una alfombra roja con un montón de... Con un taconazo con los que venga a girar, ¿no? Y bueno, pues supongo que la vida es eso, un contraste continuo. Bueno, el tuyo es un contraste bastante bestia. Entonces no es habitual, ¿eh? No es habitual, ¿no? No es habitual. Pero lo que pasa es que te pilla con una edad estupenda el cambio. Y tú, ese dices, de repente, bueno, pues, es que, o sea, ¿cuántos años hace que estás en primera línea de...? En primera línea. Y es que me sentura recién llegada, ¿sabes? Por eso te digo, no, 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 sí, yo sé por dónde vas a ir. Pero de repente empezamos a conocer a Rosalén. Yo creo que el boom de que empezara a conocer más gente pasó con el tercer disco, cuando el río suena, que pasaron ahí como determinadas casualidades también, pues, que dieron que hablar, ¿no? Pero sí que mi primer disco salió en el 2013. O sea, 2012. Ayer por la tarde. 12 años ya. 12 años ya. 12 años. Y yo canto desde, desde que hablo, pero di conciertos desde los 16 años. Entonces, sí, sí, o sea, no sé cómo ha pasado, pero yo sí que siento que nuestro proyecto ha sido como un caldico, que se va cociendo a fuego lento, que, o sea, lo he ido disfrutando, pero, por ejemplo, canté muchos años, para 20, ¿no? Yo estaba dentro del circuito de cantautores, ¿no? Aquí cantaban en Libertad 8, iba con mi guitarra y ya está. Y ahora, claro, ahora en la gira, pues, somos como casi 30 en el equipo. Es muy fuerte. Es muy fuerte y todos dependen de Rosalén, fíjate tú. Bueno, nadie es imprescindible, ¿no? Pero cada uno tiene sus proyectos también. Pero imagínate tú lo que dices de cantar con tu guitarrita a con tu guitarrita y 30 más. Sí. Imagínate, ¿no? Qué bueno. Sí, sí. Oye, Rosalén, que a mí me llama muchísimo la atención, ¿cuántos discos tienes? Pocos, muy pocos, casi ninguno, ¿no? Este es el sexto ya. Sexto. Sí. Ah, yo pensé que tenías menos. Seis. Ah, seis. Y bueno, y también porque no contamos el DVD ni el disco de duetos ni todas estas cosas. Mira, mira, mira. No te lo vas a creer. ¿Ah, sí? Sin contar eso. Y sí, y tu tía la del pueblo, bien. Me dijiste que tu tía la del pueblo, bien. Aquí tengo yo. Cuando se han enterado mi mujer y mi hija que venía a Rosalén a Showbiz, que a los solos. Qué guay. Ellos te veneran. Me lo tengo que llevar dedicado. Pues claro. Yo sabía los discos que tienes, chiquilla. ¿Qué te crees? Que te voy a... Qué pocos discos. Fíjate tú. Esto es una chulada. Bueno, aquí falta el de folclore de aquí, el matriz y el último, el abrazo. Pero esto es un... Bueno. Es una pasada. ¿Verdad que sí? Lo vamos a poner aquí. Que nos acompañe durante este encuentro. ¿Te parece? Venga. A ver. A ver si se sujeta. A ver si se comporta. Compórtate. Uy. Va a estar la cosa complicada. Espera un segundo. Voy a poner esto ahí. Para que me lo firmes luego. Vale. Y si no, lo dejamos tumbado. No, no. Que se vea. Mira, mira. Perfecto. Que se vea. Que se vea como mi taza. Que, por ejemplo, mi taza es con mi nombre. Porque como soy el presentador del programa... Que me ha hecho mucha ilusión. Digo, estos detalles no los tienen en todos lados. Que la gente está... Pues dilo, dilo aquí. Dilo aquí. Digo, qué fuerte. Esto es lo que hace a los lugares, ¿no? Los detalles. Los detalles que cuidan. El detalle de tenerte a ti, por decirlo de alguna manera, como hablas con detalle, que es algo importante, pues el detalle de tenerte aquí en Showbusiness, en este programa tan... Que queremos y lo hacemos con tantísimo cariño. Mira, le comentaba al equipo antes que a tu equipo que tenemos dentro del programa una ventanita donde la gente escribe y tal. A ver, y le decimos, ¿a quién queréis que entrevistemos? Si supieras las veces que nos han pedido Rosalén para arriba... ¿En serio? Y como no hay manera... ¿Cómo en serio? No, te estoy engañando. Te estoy engañando. Y la gente... No hay ilusión. Rosalén, Rosalén. Y claro, con la agenda que tienes, que no hay manera. Pero fíjate tú que bien hoy, que bien unas charlitas así de amigos, que yo te tenía que preguntar una cosa. A ver. Lo he escuchado así como de soslayo. ¿Vas a interpretar a Chabela? Eso es una cosa así que... Digo, que aún no puedo contar del todo, pero yo estoy, vamos, súper, súper asustada con eso. No te voy a... No te voy a... Sí. Cortamos y esto no lo grabéis. Cuéntamelo de Chabela. Vale, digo, lo están cortando. Bueno, voy a encarnar a Chabela Vargas en teatro. O sea, yo he hecho teatro como hobby, pero así tan serio, han pasado cosas así como muy místicas que todo lo que rodea a la figura de Chabela siempre es así. ¿Tú tuviste la suerte de conocerla? Sí. Bueno. Entonces te tengo que preguntar cosas. Bueno, es... Yo he visto una foto tuya que estás así. Y esa es Chabela. Es muy fuerte. Esa es Chabela. Sí, voy a empezar la casa por el tejado. Pero sí, esto, o sea, dentro de unos meses empiezo a ensayar, pero es una cosa que se lleva cociendo también. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. No hablemos... Claro, eso está ahí. No, pero no se ha grabado. No se ha grabado, ¿no? No se ha grabado. Me encanta. Pero que cuando estén en Chabela, ¿qué te parece si nos recibes un día en el teatro y hablamos? A ver, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Yo me encantaría, vamos. ¿Lo hacemos en show business? Yo encantada. Mira, como están aquí, así que... Este... Oye, ¿cómo miras al equipo, eh? Claro. ¿Cómo miras al equipo? Hombre, porque aquí todas somos igual de importantes. De verdad que sí. De verdad que sí, es importantísimo. Este equipo es nuestro del programa, la verdad que es muy... Somos una familia y eso es importante. Exacto. ¿Tú me quieres preguntar algo a mí? No, ¿verdad? Hombre, ahora que me has dicho que conociste a Chabela, ¿no has tenido que conocer a gente tan fuerte? Qué suerte. Y lo estás escribiendo. Oye, Rosalén, ¿por qué me preguntas eso? No lo sé, porque siempre pienso que la gente que tiene la suerte de vivir también cosas tan fuertes que no se las debería callar y la debería compartir con todos. Pues lo estoy escribiendo. ¿Te has dado cuenta que un poquito brujita soy? Un poco sí, ¿eh? Lo estoy escribiendo. Yo no me lo había planteado nunca. Pero yo dije, Poti, Poti, cuéntanos cosas. A ver. Ahora vamos a escribirlas. A ver, leídas como son, ¿no? Es que es muy fuerte. Pues mira, además esto tiene que ver con el último disco, porque yo lo pensé, mi padre es protagonista también en algunas canciones de este último disco, porque se me murió de golpe hace dos años. Entonces mi padre también tuvo una vida muy fuerte. Y claro, hay cosas de las que me estoy enterando ahora que lo pienso mucho. Digo, qué rabia que no hayas escrito tus memorias. Porque ahora hay un montón de cosas que yo no me he enterado, que es maravilloso también, porque la gente me las va contando. Pero yo creo que todos deberíamos escribir nuestra vida y luego compartirla, sobre todo para los que nos quieran, ¿no? Entonces, si lo estás haciendo, genial. Pero sí. Te estás quedando muy loco, ¿verdad? No, pero es que me he quedado, me has mirado y me has dicho, ¿por qué no lo escribes? Y pues, bueno, pues es que está en marcha. Tus aprendizajes nos sirven a los demás. ¿De verdad? Pues nada, ya tenemos también una exclusiva. Pero lo que ha surgido en este plato, en 15 segundos, yo estoy flipado con Rosalé. Porque yo no tenía la suerte de haberte, de conocerte. Rosalé suena de siempre, pero llegas a tanta gente y llenas teatros y llenas joroba. Pero yo no tenía la suerte de tenerte tan cerca ahí. Pues ves que soy una mujer muy normal. Me acabas de matar, ¿eh? Soy muy normal. Sí, sí, normalita de Albacete. Sí, sí. Ya te estoy viendo ya. Me encanta. No, me encanta. A mí sí que me encanta tenerte aquí y me encantas tú ya, de entrada sí, ¿eh? Te lo digo mirándote a los ojos, ¿eh? No te creas que... Qué gusto. Pues es que es un gusto conectar con gente. Jorín, qué bonito. Y además se agradece que las entrevistas sean así, como las de siempre. Yo, claro, como ahora todo es tan efímero y todo es tan rápido, a veces echo de menos que me hagan entrevistas como con pausas y que el silencio también sea protagonista, como las de Quintero, ¿no? Entonces, me encanta cuando las entrevistas tienen sus respiraciones y sus silencios. Aquí estamos respirando bien. Sí. Tengo el corazón un poco cogido, no creas que no, ¿eh? No te lo digo en broma. Así me gusta. No, 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 porque nos vas a dejar huella, pero para siempre. Qué chulo. Porque cuando cantas expresas muchas cosas, ¿no? Y te encuentras ahí como en tu hábitat natural y igual te viene como rodado. Escribir, componer y cantarlas. Pero así en una distancia corta yo creo que ganas mucho, ¿no? Hombre, quiero pensar que... No sé, o sea, yo creo que a mí me han educado... Me he rodeado siempre de gente muy mayor en el pueblo. ¿Y por qué me miras a mí? No, para nada. Me refiero que creo que he tenido suerte de pasar como mucho tiempo en silencio escuchando a nuestros mayores, que son la sabiduría. Entonces, no sé. Sí, tengo suerte con eso. Pero sí me siento... Yo me siento un poco viejoven, como decimos. ¿Viejoven? Bueno, yo tengo 38 años, que cumplí además la semana pasada. Y... Pero sí, me siento como un poco alma vieja. Como me dicen. Cuando... Mira, fíjate, es tu cumpleaños. Nosotros sabemos por eso que te hemos hecho... Ese es el regalo que te hace Showbusiness. Que si ves que tal, igual hacemos merchandise y vendemos. Pues me parece muy bien. Oga Rosalén, Rosalén en las tazas de Showbusiness. Oye, y... A ti te dicen... Bueno, como bien dices, eres bastante joven. Pero más atrás de estos años... Iba a decir antiguamente, pero tampoco es una palabra que quiero utilizar. Cuando se hablaba de canción protesta, ¿tú haces canción protesta? A ver, claro, o sea, yo creo que la canción de autor siempre ha estado relacionada con la justicia social. Vale, pero ¿es protesta o es reivindicación? Es que a mí lo de protestar, por ejemplo, creo que tiene una connotación negativa. Sí. Como que está desde la rabia. Yo creo que es verdad que hago canciones que dicen cosas que tienen que ver con la justicia social. Pero creo que hablo muy desde el amor, desde el cariño. O sea, es importante decir lo que no te parece justo, reivindicarlo. Reivindicarlo. Pero sí que he aprendido con el tiempo que con la caricia se consigue mucho más que con la rabia. Aunque la rabia es totalmente entendible porque hay gente a la que le han hecho mucho, mucho daño. Y la justicia siempre está ahí, la vida no es justa, pero si tú lo dices desde la comprensión y desde el amor, no genera rechazo. Lo que pasa es que eso cuesta mucho más. Cuesta mucho más. Yo creo que tienes razón. Podríamos desarrollar esto mucho más, pero creo que así, Abo, de pronto creo que tienes razón. Es tan bonito escucharte, tan fácil, independientemente de que la música sea muy… o la melodía. No, no, lo que cuentas, que hay una reivindicación ahí o una protesta, que a mí la palabra protesta no me gusta. Y lo dices de tal manera, desde el cariño, que es mucho más comprensible lo que cuentas y sobre todo te hace reflexionar. O sea, la canción favorita que se oye en mi casa, pero créeme, La puerta violeta. La puerta violeta. A ver, ¿cómo se puede decir tantas cosas? No sé, creo que dura una canción, ¿tres minutos? Sí. Lo que pasa es que ahí han pasado cosas con algunas canciones que yo creo que ya no me pertenecen a mí. O sea, claro, cuando tú lanzas una canción, nunca sabes qué va a pasar. Y yo, es cierto que ahí quería expresar ciertas cosas, pero la gente es la que ha hecho algo especial con La puerta violeta. Y yo entiendo que a veces se me acerquen de esa manera tan emotiva a mí, porque, claro, porque han sido temas como que son muy vitales. Bueno, con esa canción que es la violencia, ¿no? La violencia hacia las mujeres. Imagínate la cantidad de historias que me llegan. Pero me pasa, por ejemplo, con la canción Vivir, que es de, que la escribí con mujeres que estaban pasando un cáncer de mama, ¿no? Entonces, claro, si, tocando esos temas, claro, algunas me decían, es que antes de darme las sesiones de quimio, de radio, que tal, he escuchado esta canción. Claro, eso genera un vínculo muy fuerte. Y con esto, con mil canciones más, ¿no? Te llevarás una mochila pesadísima para casa, ¿no? Cuando haces un concierto, la gente se te acerca, te dice... Porque, no, como los temas son tan sensibles, lo cantas y lo cuentas tan bien. Claro, que no es solamente un selfie con Rosalén, es que es algo... Sí, bueno, soy bastante profunda, es verdad. Pero también soy divertidísima. A mí me lo has parecido nada más entrar, ¿eh? Claro, cuando estamos a las... He dicho, qué chiquilla más simpática. Cuando estamos a las tres de la mañana no me pongo yo con cosas interesantes, me pongo a bailar hasta el liso. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta bailar? Me encanta bailar. Me parece que los cantautores no tenéis piernas, son como los... No, como los... Le decían a Jesús Álvarez de Televisión de Deportes, toda una vida estuvo, detrás de unos 40 años en Televisión Española, haciendo los deportes, y vino a bailar, a mira quién baila, y el titular era Jesús Álvarez tiene piernas. Nunca la habíamos visto. Entonces, es muy bueno. Y soy súper divertido, no soy el seno. Hombre, y bailamos a saco y ya ahora estamos. O sea, hay muchos cantautores que estamos en festivales muy... O sea, muy grandes y con... Y que el baile es como muy protagonista. Entonces, eso yo creo que es una fortuna, que con el tiempo se van quitando prejuicios, ¿no? O sea, también es normal que, pues por ejemplo, pues toda la época de la transición y tal, el título de cantautor, ¿no? O la canción protesta estaba muy ligado, tiene su sentido. Pero ahora hay muchos estilos en los que hay mucha reivindicación en las letras. Y hay muchas formas de decir las cosas. Sí. Y es casi más importante el cómo que el qué. Totalmente de acuerdo. Que lo sepas, Bauti. Que quede claro. Porque a veces puedes tener la razón, pero como no cuides el cómo, pues se te quita la razón. Cuando vas... A ver, yo te hice la pregunta, sobraba. A ver, te la voy a hacer, que mala. Nada, se te ha subido a la cabeza el éxito, ¿eh? Si soy más de pueblo que los canapones. Pero claro, eso también es una pregunta. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Sabes? Porque, o sea, yo creo que, por ejemplo, cuando al principio, cuando me empezaba a conocer gente, pero que a lo mejor eran 10 o 20, que yo no conocía, ahí incluso tuve como una época un poco más de que se me iba la pinza, ¿no? ¿De chulina? Bueno, a ver, casi nada, porque creo que lo importante es rodearte de los de siempre, ¿no? De los que te quisieron antes de, porque te bajan a tierra en un segundo. Te bajan a tierra en un segundo. Pero es que hay gente que tiene como muchos pájaros en la cabeza con menos, otros que son gigantes, que son los más talentosos, que son los más humildes. Los más. De hecho, creo que eso va ligado. Los mejores, a mí me ha pasado, los artistas más talentosos, más gigantes que he conocido, han resultado que eran los más humildes. Yo creo que vosotros, los más talentosos, sois los más humildes. Entonces, vosotros, estás en el pack. Ojalá, ojalá. Pero ya te lo digo yo. Igual no te sirve de nada que te lo diga, pero te lo digo. De verdad. No, pero te lo agradezco. De verdad que sí. Porque además tienes un Goya. Tengo un Goya, qué fuerte. Pero va, ¿te entusiasmo o no? Muchísimo. Mira, muchísimo porque soy muy fan del cine español. Entonces, es lo típico que yo desde niña veía la gala de los Goya. Encima, las galas de los Goya yo tengo en la misma edad. O sea, en el 86 fue la primera gala de los Goya, que fue el año que yo nací. Y cuando me llevé el Goya... ¿Laciste, perdón, en él? En el 86. Tengo 38. Lo importante es cumplir años. Sí, es una maravilla. Sí. Sí, sí. El mejor regalo es cumplir años. Que la gente diga, no digas la edad. Ah, yo la digo y vamos, yo orgullosa de que me vayan saliendo canicas y cosas de estas. Cuéntame lo del Goya, que eso es la leche. Lo del Goya, claro, es una gala que tú ves desde niña, que es como que fuerte cuando alguien sale y dice su discurso y tal. Y de repente te está pasando. La única cosa que a mí me tocó en el año telemático. Sí. Pero mejor porque así la preocupación de que me tropiece con los tacones no pasó. Pero claro, cuando yo me llevé, por ejemplo, el Goya a casa, lo que supuso eso para la gente que me quería, para mi pueblo, para Albacete. O sea, es como lo de siempre cuando ganan el fútbol, que dices, hemos ganado. Cuando pierden dicen, han perdido. Pero entonces, en mi pueblo decía, hemos ganado un Goya. Y mi padre, tú no sabes, o sea, tuve que pararle los pies para que no se lo llevara al supermercado a pasear. Eso lo ha la gente. Digo, papá, ya lo has paseado por todo el edificio, ya tienes fotos totales, te lo lleves al mercado. O sea, esa es la alegría, que cuando pasa algo así, a los que están alrededor, es como si fuera un premio compartido. Pero yo creo que tú lo sientes así, ¿no? Que es de todos. La vida compartida es más bella, sin duda. Sí, sí, sí. Por eso tienes que compartir tus vivencias. Oye, que lo voy a poner en el libro. Es que, al final, el empujón definitivo fue de Rosalind, me dijo. Pues, hay que atender a las señales. Es agua, hay que aclarar que es agua. O sea, tenéis que poner entonces ya, o algún vinico, alguna cosa de estas, para que sea de verdad una conversación de estas. No, no, si a ti te sale sin vinico. A ti sin vinico te sale la conversación. ¿Qué hemos pensado? Digo, a ver si nos trae un vino rico de la mancha. Y nos hemos quedado un poco así, como de pasta de boniato. Ya, porque... No ha traído ni vino ni nada, Rosalind. No puede ser. Me tenía que haber traído un quesico mancheo. ¿Un quesico? ¿Te imaginas? Pero hace mucho que no paso por mi tierra. El último concierto fue de Murcia. Te podía haber traído una marinerica, unos paparajotes. Algo rico. Rosalind, me encanta tenerte aquí porque además eres muy... Como muy de verdad, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que desde aquí uno se atreve a decir todo lo que quiera y más. Pero no solo atreverse, es creer en lo que dices, ¿no? Porque largas y se te va, se te calienta el pico. Pero yo creo que tú eres una persona, un ser humano como muy, 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 muy de verdad. Es que, claro, ¿yo qué iba a decir? No, ¿qué vas a decir? Pues mira, Foti, a los jueves no. Yo soy una persona que los jueves y tal no me veo yo como de verdad. Pero yo creo que es que todo lo que... Pero es verdad que nos cuesta... Bueno, a mí me cuesta mucho hablar bien de mí, ¿no? O sea, yo creo que también es una cosa que a las mujeres nos cuesta mucho también. ¿A las mujeres? ¿A los hombres? A todos. Ah. Pero sí, es como que a mí me cuesta decir, oye, pues tengo talento. Pues mira, pues sí, pues creo que soy una mujer súper, de verdad. Soy súper transparente. Y entonces no pasa nada porque nos tiremos halagos, ¿no? Sí, que son necesarios. Sí, hay que hablarse a uno mismo con mucho cariño. Sí, sí, sí. Pero bueno, a veces cuesta. A veces cuesta. Porque si no parece que das la imagen de estúpida, ¿no? Algo de eso. Pero no, tienes razón. Soy transparente y soy muy de verdad. Y tienes muchísimo talento. Pues también. Y muy trabajadora. Demasiado. A veces tengo un problema con eso. Tengo que descansar. Ahí es radical éxito también en el trabajo. Picar piedra todos los días. Pero hay que descansar una miaja también. Pues sí. Miaja, vinico, quesico. Dime que no te ha impresionado con lo del disco. Sinceramente. ¿Qué pensabas? Ahora dices, bueno, como viene Rosalén, oye, buscarme, ir a comprarme un disco. Al corte inglés y me lo pones aquí como que... Tú te sabes que te lo estoy diciendo de verdad. Que lo escuchamos en casa. Que mi hija lo tiene y mi mujer como... A mí me hace mucha ilusión. Como paño, ¿no? No me lo puedo creer. Querían haber venido. Que te digan, que te escuchan, pues es lo mejor que puede. Lo que más desea una. Y que encima la Puerta Violeta sea la canción, pues maravilla. Que tienes un problema. A ver. No. Uno no, tengo muchísimo. Uno gordo, uno gordo. Que es por volver a lo de antes. Es que tú misma, que empezaste cantando para 20 personas en la calle Libertad y tal, ¿no? A los sitios así de estos... A los que vuelvo, ¿eh? Yo vuelvo mucho ahí. ¿De verdad vuelves? Claro. Las casas no hay que dejar de visitarlas. Los hogares. Y a veces canto, claro. Y en la Galileo, bueno, antes la Fídula, Clamores. En Clamores también, pero te tenemos ahí. Yo voy a ir a verte un día en directo. Sí, bueno, la última vez que estuve en Libertad fue por un cumpleaños. Y es verdad que me lo canté todo, pero sin anunciar ni nada. Pero hay que pasar a los sitios donde te han cuidado, por supuesto. Hay que seguir visitando. O sea, eso tú no lo olvidas, ¿eh? Te olvidas las raíces, los principios, los comienzos, que son los que de alguna forma el pozo va a despegar bien desde ahí. Si no tienes una raíz bien anclada, el crecimiento se dobla. Rosalina, que te decía lo del problema, porque te has puesto el techo altísimo. Las giras, un carretado de discos, un éxito tremendo, un goya, todo lo que haces y ahora vas a interpretar. O sea, ¿no es un poco bestia? Todo, todo es bestia. Pero también, o sea, en este trabajo es que nunca sabes nada, ¿no? Sé que no se puede estar, por ejemplo, siempre arriba, ¿no? Hay épocas, yo sé que vendrán épocas malas, entonces lo importante supongo que será saber estar en la cima y en el nivel del mar. Y eso es lo que más me preocupa, o sea, que quiero saber estar bien en los dos puntos. Y por supuesto, o sea, pues no dejar de trabajar y de aprender y de evolucionar. Pero, pues eso, pues lo que venga, pues se tendrá que saber abrazar. Ya, quizás no me has respondido a lo que te pregunté. O sea, Rosalía responde lo que quiere. Le estoy pidiendo que ha puesto el techo altísimo y se me va por los cerros de duda. Es que tienes el techo altísimo. Claro, pero por eso que es que vienen cosas... Pues eso, te he dicho que tienes un problema, no haber venido, claro, no haber tenido tanto éxito y ahora no me vengas diciendo, no, Poti, que el éxito es que es la leche, repito, es la leche. Y bueno, y estoy, o sea, tengo pánico. Cuando pienso en algunas cosas, claro que me vienen. Ahí quería llegar. ¿Te da ese vértigo, ese miedo? Total, total. Sí, porque no sé más cuándo eso. Ahora que tanto dicen de salir de la zona de confort, claro, son cosas que para mí son abismos porque no sé cómo lo voy a hacer, sé qué me va a costar, quiero hacerlo súper bien, todo. O sea, igual cuando sacas un disco, luego piensas, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué saco ahora? ¿Qué cuento ahora? ¿Por dónde tiro? Es una reinvención continua. Era problema entre comillas, pero es verdad que denominarlo de alguna manera es ya con una inquietud que genera, ¿y ahora qué? ¿Para dónde tiro? ¿Y ahora qué? Pero esto se ha sido el rato. Sí, 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 dímelo a mí. Claro. Que llevo picando piedras ni se sabe, pero bueno. La reinvención continua. No, no es que dude a la hora de hacerte una pregunta, ni mucho menos. Miedo me está dando cuenta. No, 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 fíjate. Aquí dentro hay un disco con duetos. Ahí hay gente que tú ya escuchabas cuando... No, no, no era la Rosalén que conocemos, la Rosalén exitosa de hoy, no eras todavía. Y hay gente que ya escuchabas tú que, ¿sí o no? Tenían discos, vendían... Eso es lo que más me... Yo creo que lo más surrealista de lo que yo vivo es el cantar con mis maestros. O sea, las veces que estoy con Serrat, con Víctor Manuel, con Joaquín Sabina, con Ana Belén, con... Bueno, y con grupos de rock. Es que es muy fuerte. O sea, creo que eso es de lo más bestia. Y muchos de ellos ya son mis amigos y me cuidan muchísimo. Entonces a mí me sigue como impactando cuando recibo un mensaje, un WhatsApp de alguien que para mí es como... O sea, está aquí desde el principio. Entonces es muy fuerte. La vida puede ser muy, muy sorprendente. ¿A ti todo lo que te pasa es sorprendente? Sí, claro. Oye, lo de los duetos... No te hagas la chulina tú ahora diciendo... Es que yo levanto el teléfono y digo, a ver, quiero hacer dueto con ti, ta, ta, ta... ¿Sabes que cuando le llega una propuesta... Cuando le llega una propuesta a un artista, estos que acabas de nombrar, hacer un dueto con Rosalén, ¿tienen la última palabra ellos? No, pues yo de los duetos, yo apenas he pedido ninguno yo. Pues eso te explico. Los que he pedido yo han sido los del disco de Matriz. ¿Cuál es lo que tú puedes pedir? A Silvia Pérez Cruz, a Rodrigo Cuevas, a Tan Shugueiras, o sea, los del folclore. Yo apenas he pedido. A Kevin Johanssen pedí también. Vale, pues eso es lo que te trataba de que te quiero llevar ahí, porque no es que lo pidas tú, y sí, y lo pides tú con el entusiasmo del siglo y de repente, por lo que sea, que si la casa de discos, que si el propio... Entonces me dicen, no me veo yo haciendo un... O sea, qué suerte, volvemos a la suerte, pero qué sólida es tu suerte, chiquilla, que tienes ahí la... Ya vas a la Belén, ya vas a Serra, ya vas a... Qué fuerte. ¿Es muy fuerte o no? Sí, pues claro, tú imagínate cuando es al revés, o sea, cuando tu maestro te dice, me apetece que cantes conmigo. Bueno, ese es el regalo de... El primero que me agarró de la mano y me subió a cantar fue Víctor Manuel, en Oviedo. Yo creo que era el 2013. Está grabado en DVD, además, claro, me presentó, nadie me conocía. ¿Cuánto tiempo haces esto? Esto fue en el 2013, yo creo. Era el 50 aniversario de Víctor. Y claro, allí estaban todos. O sea, estaban los Estopa. Estaba Pablo Milanés, estaba Aute, que para mí era mi faro, o sea, Aute es de mis favoritísimos. Bueno, estaban todos. Yo me iba tropezando con Rosendo, con Miguel Ríos, o sea, maravilla. Y eso, cuando me presentó, Víctor Manuel dijo algo así como, no os olvidéis de este nombre porque Rosalén no es un ave de paso, ha venido para quedarse. O sea, que entonces es muy fuerte. Y yo canté la de Luna. Luna, 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 luna. O sea, con él. Y luego he grabado varias veces y a raíz de ahí, como me presentó al resto. Te veo un poco atropellada. ¿Se te ha olvidado la letra de Luna? Luna plena. No me acuerdo, luna llena. ¿Qué digo plena? Pero que buscas, no pidas socorro. Luna llena, invisible son los hilos que manejas. A ver, a ver. Luna llena. Ah, no me acuerdo. Es que tengo un problema con las letras. Yo llevo hasta, yo llevo pronter porque tengo la memoria de fe. Pero, pero bueno, así que en esa canción yo me acuerdo que dije, qué fuerte que alguien ha escrito lo que a mí me provoca la luna. Yo soy súper lunática. O sea, los días de luna llena estoy como... ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 12 de junio fue. Junio. Yo soy del 6 de julio. 6 de julio. Lunático, no. Total. Porque sigue, por la puerta, me caigo por el acantilado yo. Joder, aquí. La canción bellísima, por cierto, de Víctor. Luna llena. Sí, que me perdone Víctor. Es que ya te digo, o sea, no me acuerdo de las mías. Por no acordarme de un... No, 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 no. Me parece que está muy bien que te acuerdes de tanto éxito y tantas letras. Estaría buenísimo. Yo tengo las estas espejo, que cuando tú bebes yo bebo. No tengo ese poti, pero te veo y como que me entran ganas de beber con la taza del merchandising que te vamos a regalar por tu cumpleaños y por el éxito que tienes que arrasas. ¿Sabes que me tienes que dedicar a este disco? Claro que sí, te lo dedico ahora. Te pongo uno de aspectos y te digo que me cantes un poquito de Puerta... ¿De la Puerta Violeta? No, por favor. ¿Seguro? No, claro. Yo canto desde que me levanto. Dicen... Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Te voy a dar, te voy a dar un beso Pues hay que darnos más besos y más abrazos No, no, pues yo... Te voy a dar un beso, pero... Madre de Dios Chiquilla, qué gusto escuchar esto, vaya regalo Muchas gracias Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business Show, Show Business Show Business Oh, 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 oh Gracias por ver el video